Hola a todos, fijaos lo que tenemos por aquí, esta sería una de nuestras últimas creaciones y a ver si sabéis identificar la moto base que es, característico de la moto base, el tipo de llantas que tiene y por ejemplo si nos centramos en el bloque motor, que por cierto es de 7,50 cm3, lo comparte con la Honda CBS M50 de modelos posteriores años 90-2000 también hemos añadido un depósito de gasolina de la misma marca Honda, pero de un modelo anterior, un modelo set entero me voy a poner de lado para que podáis apreciar su forma, rectangular total y conseguimos una línea horizontal total de inicio a fin estos son depósitos muy buscados y por tanto cotizados os lo muestro por arriba, como veis tiene también un pequeño relieve, una enerviación y son depósitos muy muy chulos y bueno, os explico como funciona, esto es una tapita, una especie de puerta la accionamos y aquí llegamos a la boca del depósito, lo abrimos de esta manera y como veis está en color rojo ¿por qué tiene un color rojo? porque tiene un tratamiento antióxido, es decir, se aplica una resina para evitar oxidación dentro del depósito entonces reubicamos, esto por cierto tiene un tope, para que no se salga, como veis tiene una especie de traba que si quisiéramos sacarla tendríamos que apretar por aquí y la retiraríamos pero bueno, es una buena manera para que no se pierda entonces bueno, cerramos de nuevo y seguimos grabando la moto para cerrar, tapita para abajo y ¡plac! dejo la llave en su sitio como veis, apenas 3 kilómetros, no hemos hecho más que sacar la moto del taller y bueno, sigo grabando seguro que muchos de vosotros ya sabéis de qué moto se trata pues viene desde el año 85 y es una Honda CBX 7,5 una moto revolucionaria, muy potente para la época mono a mordedor central y fijaos que es una moto de 4 cilindros y termina en una cola de escape por cada lado es decir, es una moto bastante simétrica a posición agresiva matrícula orense intermitentes de tamaño reducido estas colas de escape no estarían homologadas pero como veis las hemos silenciado este trabajo interno no viene original con la moto, sino que es nuestro para conseguir un sonido menor ya que estas motos con estas colas de escape tienen un sonido incluso exagerado y con este silencioso pues es más conmedido y en ITV podríamos pasarla sin problema tenéis que tener en cuenta, siempre lo repito en motos anteriores al año 92 se pueden colocar colas de escape no homologadas siempre que no excedan en decibelios y estén en su ubicación original como es el caso de esta por lo demás tren delantero, es decir las barras, las botellas de nada de esta moto los discos, la llanta todo es original lo único que hemos hecho ha sido rebajarla en altura veis como salen por aquí las barras para que consiguiéramos una posición horizontal total y al igual que hemos bajado los manillares lo que hemos hecho con los reposapiés ha sido retrasarlos de esta altura a esta otra ahora conseguimos una posición más agresiva aerodinámica e igualmente cómoda por supuesto no va a ser igual de cómoda esta moto que una moto que se conduce de forma erguida como una Brad Style una Scramble o una Wolver las que a Ferraz son más sufridas pero bueno la verdad que quedan espectaculares y seguro que al bajarte de la vuelta en moto con esta solo viéndola ya se te quita el cansancio todo el subchasis asiento colín elaborado por Calcerrazer Spirit en nuestro taller lo que hacemos es partimos del subchasis lo dejamos en línea recta en este caso habría que hacer el cierre final más tarde grabaré el piloto de freno y base de asiento espuma moldeado y tapizado final lo que es el tapizado lo externalizamos a un profesional para que haga un muy buen trabajo nosotros no sabemos es más no hemos probado a un tapizar pero sabemos que tiene su truco y con la etiqueta CRSS para que se sepa que es nuestro en la parte trasera por cierto el asiento como ya habéis podido ver diseño a rombos a juego con los puños que son de la marca Bitwell pasamos de nuevo a la parte trasera y vemos el piloto de freno integradísimo por la parte superior ni se ve pero es un piloto de freno homologado centrado y se homologará sin problemas ahora estamos esperando a que nos quiten de ITV para acudir con la moto a homologarla en papeles y aprovechando que estoy en esta vista fijaos ahí los filtros de NA una rampa de 4 carburadores y 4 filtros de aire neumáticos recién colocados con sus pelos están a estrenar están a estrenar en plural voy a hablar y aquí las colas de escape que se ven que están silenciadas lo que he comentado antes con un DB Killer interno y extraíble freno de disco trasero la suculante original amortiguador trasero original y lo que si hemos cambiado lo grabo aquí de cerca los filtros de aire un soporte lateral para la matrícula como sabéis solo hay dos posiciones una o dos porque ya desde hace en torno de hace 10 años aproximados se podían colocar las matrículas aquí o aquí a un lado de la moto pero desde entonces cambió la normativa como sabéis cada vez son más restrictivas y ahora solo únicamente permiten que esté ubicada de manera central y bueno como siempre también hacemos el combo de catadiótrico y luz de matrícula a la mínima expresión y que quede todo reducido estamos pensando en hacer también la placa de matrícula nueva ya que veis que tiene unos desperfectos aunque en ocasiones nos gusta no es por coste sino que esto vale 12-14 euros sino porque demuestre que la moto es antigua y bueno que nos gusta algún detalle que quede así como imperfecto por supuesto hablando de imperfecciones pues bueno la moto tiene varias fijaos es una moto de la época no hemos hecho una restauración extensa no la hacemos no es porque no sepamos fijaos esto se podría pintar todo perfectamente no porque no sepamos sino porque el presupuesto del cliente suele ser siempre es o suele ser limitado por nuestra parte desmontamos la moto al completo y la hacemos nueva pero bueno siempre hay un presupuesto y hay que fijarse a él y en caso de haber alguna fluctuación que lógicamente suele ser al alza raro es que baje un presupuesto sinceramente porque los clientes ven avances y bueno pues ya que estamos pintale también las botellas o ya que estamos vamos a cambiar los filtros de aire en vez de unos chinos que valen a 5 euros la unidad por unos BNA que valen a 40 pues bueno la gente está con los proyectos conforme contentos y van pidiendo mejoras entonces por esto es habitual que los presupuestos terminen ascendiendo en cuanto a las horas pues un proyecto completo puede rondar desde las 50 o hasta las 100 pero si incluyen restauración como por ejemplo pintura aquí por ejemplo el chasis está bastante sano lo que siempre pintamos es el subchasis después de trabajarlo pero el chasis aquí se ve en la parte delantera como veis no está retocado pues bueno son todo horas un suma y sigue entonces pues bueno nosotros no es que no tengamos ningún detalle con el cliente porque si que tenemos muchas cortesías pero es el presupuesto quien determina el acabado de la moto y por otro lado hace poco os enseñamos una BMW R100 RS con este mismo tono de depósito pues bien el cliente modificó toda la moto la restauró espectacularmente bueno la restauramos bajo su demanda y criterio y quiso dejar ex proceso es decir queriendo el bloque motor antiguo que se viera su pátina su vejez y que la moto se vea a primera vista que es antigua y no salida de fábrica ahora también la voy a arrancar y bueno explico ya la parte delantera tenemos aquí intermitentes de puño marca MotoGadget e igualmente esta M a ver si la enfoca sería de MotoGadget puño rápido marca Domino y por este lado que se ven más claros los mandos simplificados tres comandos y aquí quedarían dos intermitente arranque intermitente bocina y largas no me acuerdo ahora en qué orden los hemos establecido si queréis saber algo más de la moto donde hemos comprado cierto recambio o lo que fuera nos comentáis por cierto he venido con este casco que hace un juego con la moto increíble lo voy a dejar en el asiento no es del mismo tono pero ya veis que hace un juego muy muy bueno por fuera gris y por dentro marrón apoyo está en el suelo y nos centramos ahora en el arranque lo que os decía contacto y hace un momento lo que sí que voy a hacer es abrir el grifo lo sitúo en reserva y le doy un toque al starter fijaros que fino suenan los motores hordas sin el tirador del aire ni siquiera dado el motor está caliente ahora debería hacer nada hace apenas 15 minutos y ahora después del vídeo voy a hacer unas fotos para la página web y redes sociales como veis el velocímetro indica hasta 22 pero esto significa 220 por hora ya sabéis que no debéis excederos de los 120 y si os pillan a partir de esta zona o entre esta zona ya podéis tener una buena excusa y como veis no incluye no tenemos reloj de cuenta revoluciones aquí cambiamos de marcha al tacto y al ojo vamos a ir vamos a actuar los tomatos este era el arranque como estaba y vamos a darle al intermitente ahora pasamos al trasero lo tenemos programado para que pare automáticamente cada 3 segundos si no recuerdo mal ahí está 10 entonces me dejaba también por comentar los reposapiés que son de la marca Tarozzi ahí se vería marca italiana y por el otro lado también como curiosidad no hemos cambiado los semi manillares originales de la moto sino que los hemos conservado y colocado debajo de la hija ya sabéis las motos tienen dos hijas una y dos pues los hemos colocado por debajo de la primera también se podría haber colocado por por encima pero ya quedarían en una posición sobre el depósito sobre la altura del depósito y pensamos no sería la adecuada pero bueno a gusto del cliente si lo quiere regular una vez esté en su posesión la moto pues soy yo soy yo es y libre de hacerlo y por último voy a poner aquí el móvil un segundo una vuelta en parado mínima y corta un segundo vivía la y ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya estaría el vídeo hecho. Espero que os haya gustado. Y nada, nos despedimos con este acelerón. ¡Saludos!